Son las 6 y 3, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, en coordinación con la de PINCRI de San Martín de Porres, incautó 30 millones de soles falsos. La intervención fue simultánea en dos inmuebles, en Villa El Salvador y Ventanilla. Estos dos hombres fueron detenidos mientras falsificaban dinero dentro de una vivienda. Fueron 30 millones de soles falsificados los que la policía incautó, además de los insumos utilizados para obtener la copia más parecida a billetes reales. Este trabajo estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia, en coordinación con la de PINCRI de San Martín de Porres, quienes realizaron un profundo seguimiento de cuatro meses para dar con los falsificadores y su lugar de operaciones. Fue así que lograron dar con Luis Chaupín Sierra, alias Cojo, y Javier Pajuelo Rivero, integrantes de la banda criminal Los Cuñeros, en un inmueble de Villa El Salvador. Ahí planificaban la distribución a nivel nacional del dinero falsificado, que ya estaba en otra vivienda en Ventanilla. Como se observa, las planchas con los billetes de denominación de 100 soles estaban listos para ser cortados y posteriormente ingresados al mercado nacional. Grande fue la sorpresa de los agentes de la policía, cuando se contó un total de 30 millones de soles falsos. Los detenidos están ahora en la de PINCRI de San Martín de Porres y serán procesados por el delito contra el orden financiero y monetario.